¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el lunes motivacional para mis amigos de Sonora Star y en esta ocasión vamos a hablar del mito hacer abdominales para quemar grasa. Para empezar la grasa no se quema, la grasa se oxida y grábense este dato. Para que ustedes quemen una sola libra de grasa con abdominales necesitarían hacer 250 mil abdominales o dos semanas de abdominales ininterrumpidas, imagínense esa locura. Como les dije, la grasa no se quema, la grasa se oxida y resulta y resalta que las abdominales no elevan la frecuencia cardíaca porque son ejercicios anaeróbicos. Entonces son lo menos eficiente para oxidación de grasa en el cuerpo. La clave aquí es que hagan una dieta correcta ya que el 70% de los resultados es la alimentación. Esto aunado a un buen entrenamiento y no les estoy diciendo que no hagan abdominales. Si pueden fortalecer todo ese recto abdominal que tienen debajo de esa manteca en la panzota que se cargan. Pero mezcle con ejercicios de cardiovascular como bicicleta, como brincar la cuerda, como springs. Pueden hacer 20 abdominales y corren. 20 abdominales y brinca la cuerda. Un ejemplo, ¿no? Pueden hacer mil variaciones. Pues ya lo saben, su amigo Coach Averorosco. Que te lo diga bonito tu mamá. ¡Gracias! ¡Gracias!